Como ráfalo ondulante desde aquella lejanía Hoy por verte dueña mía veo que me halle embollar Prorumpiendo mis acentos con herana estremecida El gencita compasiva es un año ya puede sacar Si mi canto lo perturba, tu alma adormecida Despertá, niña querida, si no hay duro puede herir No te ajeres de tu amigo que te adora con demencia Despertá, pues tu inocencia se torme en tu piel Aunque mucho he sufrido tu ausencia en los desiertos Nunca, nunca el pensamiento me devuís en la Iperai Porque eres tu mi estrella, me perdí en la Iperai Imagino a toda ola que hay mero navidad Si me hallo desolado al más hondo calderio Me engañas el misterio, ma movendo lo echar Más aumentan mis amores la distancia opresora Ni la más verde esa flor anda y catú y se muestra Pero al fin llegó la hora que mi vida deseaba Esas horas alejadas se muestra en mi piel De los bosques más sombríos, el rincón de ese parado Donde nunca ha llegado, niña, ese es tu pasión Y por fin la ingratadilla me arrastra hacia tu lado De unos tiempos dilatados, amajero me aquecó Pretendiendo esa mirada de tus ojos rutilantes Me postré aquí delirante y epiguay se alojenó Y a los años y pasaba en mi niño solitario Pensativo, visionario, ese año mide de jefe Codicado de tinieblas y la luz de nuestro cielo Sin ningún gran consuelo a sufrir de poesía Como ráfano ondulante vengo al pie de tu ventana Despertar con los alas a mí de jefe Vengo ansiosa ante tus plantas para verte hoy siquiera Me ocurre cada hechicera mondojo De Xagapú Princesita seductora o azucena olorosa El gocés se moinco beba se ñeque la yendo Hoy comprendo delirante estas eróticas estrofas ¡Ay, mi bebe, jae, bonde, besa, su sena, aloja y tú! Fue una tarde clareante bajo un cielo azul hermoso Vete, yae, moja, jae, vi tu pasen, xa, lo yucú Desde entonces tu imagen perfilaba en mis ojos ¡Au, pene, mi bebo y nere, acuá, se boyacú! Pero tú habrás ignorado la pasión que yo sentía Si el corazón me oyó cruzan por algún poquete Pero mi alma agonizante en silencio prorumpía Anderera que no iba a ser preocupada, bebé Y no importa, Beléncita, que el destino me socumba ¡Nera, el jujá, te magri, besa, cúpula, ve tollo ya! Tu sonrisa como un premio llevaré hasta la tumba ¡Ay, el verbo y esa tumba, loja, el june se canva! Pero antes prefiera que mi vida solitaria ¡Nera, el jujá, se boyacú! ¡Han, el diveto! ¡Tú, tú, tú! Y que brote en tu pecho la esperanza al pobre paria ¡Ya, el juá, ha, mollo, curico y potriba, andorán, tú! Si comprendes mis amores, asocena de mis sueños ¡Nagia, imprende, lluvia, jendunga y totobe! Otorga, pues reina mía, este pájaro bohemio ¡Neren, vero, ya, y tupo, baje, capu, bairete! La iglesia, 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 el júrubia ¡Nagia, vee, mandero, gajú, pese, co, bemba! Esta septena de cevichai no, bende, lluvia Niango, ipe, empe, zere, la de mongejado ¡Pero gajú, pesebe, guanano, ya, ikuijama! Pende, de la ambo, lle, honte, soselle, gui Niander, zope, zaya, 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 cuapa Cova y pajama en el duveta se rubia a mí Ejecaminte de llave juaba se hizo agua arriba Namga se sene se me engobiaron a ña guay mí Sada yucune se hizo agua en mí, a sanga puigreba Cuña juguiba y catuba se mozizín Se coja y corta mamá ajá, lo que amo un bebujo Paísa guapa, joven y ña guay mí, a ne moraipú Ande querente de la tajube, mocajú Hoy me perdieron así, veo jodas en poquito Coce ve y maduro, le coge de tole y llano Y pua y más y calinete, ne de guay Se que pe guay se llan de guay, se mandú a Hoy coce acame o pereja, caña limba Catorce yunta, pende rubita, le pica acero En donde veo, le retigue, a mena y cucú Pende carretas, ni ambuichas, ojo y que vos Sacro vuestano, pende era, oye, jalo Hay coce ve y más pura que yo, ne moraipú Que estás entre mañe, es mejor, ne va a ser ya pi Seré de a mí, te llan de guay, seré coiguitú El sol ha rebolado, se hunde en el poniente Y acecha sigiloso el triste anochecer Sus cargos en los reflejos desmayan lentamente Al ritmo con mi inmenso profundo parecer Conmigo ya es la noche y envuelve en su ancho velo Como un fantasma loco, mi pobre corazón Las montivadas aves del mal y del desvelo Sobre mi alma cruzan en larga procesión Llena un frío de ausencia, mi doble gato sento Y a Dios solo confieso, mi tétrico sufrir Y tú, lejos amada, ignoras mi tormento Ignoras del martirio de mi intenso vivir Mi senta entebrida está llena de espinas A dudas impulsantes, espinas del dolor Los jilgueros huyeron de esta selva vecina Y no sueltan al viento su música de amor Así también yo vivo, herido de tu ausencia Distante de tus gracias y de escuchar tu voz Las obras del destino arrastran sin clemencia Mi barca de esperanza que aquí fuera de vos Adiós dulce Fernanda, soñada novia mía Adiós dulce Fernanda, soñada novia mía Adiós aquellos ojos que fueron de alegría Adiós aquellos besos que fueron todo bien Flores de amoroso quebrando entre las cuerdas la ciudad, triste rezo en este canto que ya nunca cantaré, y se vale honor a ingrata por tu traición, tu despido, para siempre vida mía se posicionan en diez, tú sabes cuan te quería, tú sabes que yo se larga, hasta de la luz del día nereza nereme, jamás de honor a creía, tu falseta despiadada, maranga pa' vida mía, pues ya me dañe ese nivel de las horas que a tu lado te disfrazaba mi vida, que a tu belleza entregado que ya nunca olvidaré porque mi amor ofendido, la felicidad pasada, no puedo dar al olvido, se posee amor y el amor de mí, jamás pensó que podría, darme yo tu cariño y bendigo te adoré, pero cuando te deja gozar hermosa, tranquila de ti, te deja gozar hermosa, tranquila de ti, te deja gozar la dicha, de tu traición amorosa, con el ser recobiaré, y sepa que desde ahora todo acaba entre nosotros, a Dios mi bella la honora se posicionan en diez, cuando algún lejano odiarte de un golpe de ese engaño, y la mente vida mía, le mandó a ser, recuerdas que te quería con toda la alma y que ahora, para siempre vida mía, se posean en diez. En el alma de suspiro, a seguida será fe, a Dios se ve el ajagüe, a Dios lugar preferido, como es el tiempo cumplido, roje ya boca tuete, da jaseira moyepe, el destino se obliga, a Dios se ve el ajagüe, a Dios se ve el ajagüe, a Dios soñado lugar, tal vez el momento fatal, se separan de Jehuí, pero durante a vivir, llevemos un mundo libre, haré con el derecho, mi amoroso pensamiento, donde se ha llegado algún tiempo, a Dios se ve el ajagüe. A Dios sombra inolvidable, mi dicha, placer, mi gloria, no fuera, en mi memoria, en mi mente invariable. Mi destino irremediable, oñe, cumplita seré, a un pevare, baja y te, a un ande, ve apurajé, y ca contenta lluvé, a Dios se para que fue. De maltrata loibitú, de yo pego guaranté, hoy quiera mondepoté, a un peiré, a un peros en corajú, o cuida, nendeleje, o regan en derogüe, de hitobre, mi ve jamuá, Y al dentro yo peguará, adiós sé para qué fue Tal vez algún pasajero, ufeire yureja y jo Remón, guanje, o puertupú, ne sombra de un pasacuevo Calma, feliz y sosiego, hermosano y ondive Hace, mong, guanje, o puertupú, ne sombra de un pasacuevo Adiós sé para qué fue Música 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 Flor de la selva desierta entre males ha nacido Música 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 ¿Por qué eres tan ingrara a hacer hoja y puente ir? ¿Por qué me azotas así con tu despedida junto? ¿O no piensas tú en el mundo, vendejas y ahora a mí? Vendejas y ahora a mí Mujer de todo mi ensueño, lumen de mi poesía ¿O serás tú algún día cuña a mí señalarás? ¿O piensas tú en lo jamás de quererme, virgencita? Es tu mujer bendita, yes, mire, colgará Yes, mire, colgará Aunque me sea imposible aislarme yo de ella Porque la distinta estrella nace en moaña y vuelve herida Por eso confieso a ti que por ti daré la vida Pero olvidarte querida, naika tumo hay boi Naika tumo hay boi ¿Por qué mujer te olvidaste de tu íntima promesa? Cuando a ti es mi princesa que era el reloj al cruz Porque ahora en la cruz sin compasión me clavaste Y tu amor entregaste Y ya la pare yucú Y ya la pare yucú Para mí solo el consuelo irme en mi barco perdido Hacia el puerto del olvido la mar te dañe cumplir Pero pensando en ti El pregórea que es malvado Que no se han ilimitado Au pe pe tasa pe mí Au pe pe tasa pe mí Y por tu jó y van buá yucú Se monga génerendáve Me hué mi hija de bondebe Tentejas en tu pasión Ay votase perdónar Hay un jalo en baracape, jamón me juro, hay un jalo, cero, cero, oye, mime Hay potante de paz, voy a irse a la sala, no voy a irse a tu, tu y se hay de allá, voy a ver Terejeje, se acaba de ir, hace jalo, pero es sala, hace que, pero no, y va, cero, cero, oye, mime Terejeje Tereje y otros ejidos, cero, cero, oye, mi bebé. Pejaré, sé con Aisha, pura gente de Ayapone, de dañón, de ajén, tu cabo, se pejaré, mi bebé, sí. Con ajén, bebé, sé, a la, para acá, le bebé, a la cony, de lo no, no, pura, cero, cero, oye, mi bebé. Sé que Aipone, de llévu Aisha, ayer levo de gente, y vos diré, oye Aisha, joven mío, ama, mi bebé. Depu y ponén, ta a seguir, ni angüese, no, pé, o miro, por eso, no, cero, cero, oye, mi bebé. Despierta mi angelina, fragancia de azucena Lucero, yaoce, mandereza, chao, ya, ya A empujadas de Sanico, de Ubada, mimi, pava Alemania me cantaba, se casmita el Paraguay Despierta mi angelina, aquí en tu ventana Pein agua y la campana, me lo quiero ayer o te Ay, je quede, ma inumbe, clavelina y yurupe Pura jemos y capupe, en un bache tu va a ser Despierta mi angelina, ya llega el dios del día Adiós, lucero, brillante, siempre reina loja y juro Amén 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 Amén